Hola chicos como están? Bienvenidos nuevamente al canal, espero estén super genial En esta ocasión me siento super contento, super emocionado de traerles una increíble herramienta que está fantástica Que yo sé que les va a encantar y que la van a disfrutar un montón Y es que a quien no le gusta esto de la tele, de todo ello que se disfruta un montón Y creo que te va a fascinar, como ya es costumbre en el primer comentario fijado Tienes por ahí esta increíble herramienta que está fabulosa, que está fantástica y que es super potente Así que corre ya mismo para que la puedas obtener y por supuesto puedas por ahí disfrutarla Un video super corto, espero te haya gustado, recuerda si fue así comparte, suscríbete, activa esa campanita de notificaciones Y no olvides que mi nombre es Gerardo de GeraAndroidPro y nos vemos en un siguiente video cracks